Y nos vamos a recorrer todo distinto el Perú Y así te canta, Walter, 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 tambo Yo ya me voy de mi tierra, mi linda cholita Yo ya me voy de mi tierra, mi linda cholita Voy en busca de dinero y una nueva vida Voy en busca de dinero y una nueva vida Al salir de mi San Marcos triste me sentía Al salir de mi San Marcos triste me sentía Mis dos viejitos lloraban y no me asumiría Mis dos viejitos lloraban y no me asumiría Al no, al no, contéstate Por favor, no ves que estoy llorando Sin ti yo no puedo vivir ¡Vamos, vamos! ¡Carlos Portales Castaneda! ¡Jofila Sánchez Mandilla! ¡Mariana Sánchez! ¡Y Priscila Sánchez! ¡Dale, dale, dale! ¡Flora Cara Jiménez! Cuando estaba por Trujillo timbraba mi celular Cuando estaba por Trujillo timbraba mi celular Quiero el amor de mi vida, no paraba de llorar Quiero el amor de mi vida, no paraba de llorar Estando en otros pueblos que triste lo pasaré Ya no habrá mis dos viejitos y aquí lo molestaré Ya no habrá mi amorcito que ya sufría por mí Sus lágrimas derramaba solo por quererme a mí Estando en otros pueblos que triste lo pasaré Ya no habrá mis dos viejitos y aquí lo molestaré Ya no habrá mi amorcito que ya sufría por mí Sus lágrimas derramaba solo por quererme a mí Arriba la alegría, Miriam Muñoz, Daisy Roxana por Lima, Perú Pásame, pásame esa cervecita, segundo Chávez Becerra Estando en otro pueblo que triste lo pasaré Ya no habrá ni dos viejitos ya que lo molestaré Ya no habrá mi amorcito que ya sufría por mí Sus lágrimas derramaba solo por querer de mí Estando en otro pueblo que triste lo pasaré Ya no habrá ni dos viejitos ya que lo molestaré Ya no habrá mi amorcito que ya sufría por mí Sus lágrimas derramaba solo por querer de mí Ahora, Carmen Ramírez y Antonio Soriano Así se goza, Janet Rojas y su engreído, Luis Fernando Una vueltecita más, Luce de la cara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!